Un año más, la Casa Real ha querido mostrar su apoyo a esta iniciativa. Este programa de becas, de alguna manera, encarna nuestro firme compromiso con la formación de investigación como pilares de la ampliabilidad y el desarrollo del conocimiento y del pensamiento. Estoy muy contenta porque me está aportando esa formación que me faltaba de cara a mi futuro y a salir al mundo laboral. Quiero dedicarme a poder integrar en la red eléctrica energías renovables de una forma inteligente. Y la beca que nos han dado es para investigar sistemas de aire en las góndolas de los aerogeneradores. Me ha permitido, principalmente, ampliar mis conocimientos, sobre todo en el ámbito de las energías renovables, que es lo que, en un futuro, me gustaría dedicarme a lo que es realmente el futuro para nuestro mundo. Yo tengo mucho interés en continuar trabajando en la área offshore, en la industria, y preferencialmente con energías renovables. Lo que este scholarship ha hecho realmente es que me ha dado la libertad de explorar lo que estoy interesado. Ya son casi 800 jóvenes de españoles, británicos, norteamericanos, mexicanos, brasileños y de algún otro país, los que, gracias a ellas, habéis cursado estudios de máster y por grado y realizado investigaciones en prestigiosas universidades internacionales. La beca me ha permitido estudiar en una de las mejores universidades del mundo, el mejor programa de mi campo, que es el máster en Applied Mathematics en la Universidad de Cambridge. Lo mejor de la beca es permitirme estudiar en Londres, en una universidad como es el Imperial College, que es de las más prestigiosas de Europa. Estoy estudiando ahora mismo un máster en la Universidad de South, en California, con una beca full-prite y verdorola. Me ha permitido estudiar un máster en Ingeniería Informática en Nueva York, en la Universidad de Cornell. Es un punto muy a favor en el currículum el haber recibido una beca como esta. Después de años de estudio, de decir, oye, todo este esfuerzo ha valido para algo, que una empresa como Iberdrola, tan grande y prestigiosas a nivel mundial, te lo reconozca y te diga, queremos apostar por ti. Es abrirte puertas que, de otro modo, no sería posible. La beca de Iberdrola para mí es un sueño hecho realidad. La recomendaría totalmente. Y es una oportunidad inimaginable. ¡Gracias!